Comenzamos este segundo bloque en Europa. Miembros y socios de la OTAN han dado inicio en Polonia al mayor ejercicio militar conjunto desde la Guerra Fría. Las maniobras de dos semanas comenzaron el lunes en Varsovia y coinciden con un momento en el que las Naciones Unidas, las Naciones del Centro y Este de Europa, buscan garantías de seguridad sólidas ante las recientes preocupaciones relacionadas con Rusia. Con el código Anaconda 2016, el ejercicio incluirá a 31.000 miembros de las tropas de Polonia, Estados Unidos y de otras 17 naciones miembros de la OTAN, así como a cinco naciones asociadas. Rusia calificó la medida como injustificada y declaró que cualquier presencia de la OTAN cerca de sus fronteras representa una amenaza a su seguridad. La maniobra militar Anaconda tiene el objetivo de poner a prueba la capacidad de los Estados miembros de la OTAN para defender el territorio del flanco oeste. El ejército de Estados Unidos y Estados Unidos como país tienen un propósito común en la operación Anaconda, y es el de buscar la unidad para demostrar que estamos trabajando de cerca con el pueblo polaco, con su ejército y con la OTAN, para asegurar que los países de la organización sigan siendo independientes y libres. Para asegurarse de la paz en la OTAN.